El gobierno no hace nada. El gobierno que no ha tomado tan respuesta. Queremos a Diana. Ni una más, ni una más, ni una desaparecida más. Ni una más, ni una más, ni una desaparecida más. Ni una más, ni una más, ni una desaparecida más. Ni una más, ni una más, ni una más, ni una más desaparecida.